Giorgia Meloni es convocada por Sergio Mattarella para formar el futuro gobierno. El presidente Mattarella ha constatado que la coalición de derechas es la única que tiene opciones de suceder al primer ministro, Mario Draghi. Las tres formaciones de derecha, Liga, Forza Italia y Hermanos de Italia han tenido una breve charla con el presidente y la líder ultraderechista Meloni. Tiene todos los apoyos para hacerse con el cargo. Solo faltarían unos últimos flecos entre los cuales estaría el reparto de carteras que ha sido uno de los motivos de disputa entre estos tres partidos políticos y zanjar el papel de Berlusconi como defensor del papel de la OTAN.